Estamos en Camarines, estamos en Manción Imposible, estamos a 20 de febrero y tenemos una sorpresa que pasó de la nada, de repente llegó, ella me dijo estoy llegando y es la presencia de Paula Chávez que se viene con una sorpresa muy pero muy especial, no me crees, mirá quien está en el camarín de Virginia Gallardo, mirá esto. ¡Hola! ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Qué está haciendo usted? No, nada, me estoy acá, jugando con las pinturitas de Vir. Que me prestó sus pinturitas. ¿Y te estás maquillando para ver la función? Me voy a maquillar, sí, para ver la función y si tengo ganas en un rato para entrar. ¿Cómo para entrar? Necesito pisar en ese escenario de vuelta. La última vez que me va a quedar en ese escenario me hicieron un homenaje porque me bajaba de la gira porque estaba embarazada, así que hoy vine con Oli para ver si puedo participar en una partecita chiquita aunque sea de Manción Imposible. Y bueno, nada, esperemos que pasara todo bien, estoy un poco nerviosa. La verdad, una sorpresa, Paula, esto. Una sorpresa, sí, que se hizo, esperar, parezco un payaso porque me parece que me puse mucho una sorpresa para las fans que ya han venido de Perú, de Chile, de Ecuador. Sí, una sorpresa para las chicas. ¡Se va, muere! ¡Se va, muere! Yo te voy a contar algo, estoy grabando esto, tenía las cámaras sin batería porque esto es de ahora, recién. En realidad cuando lo planeamos todo, Olivia no quiso que venga, así que hoy es el día en que Olivia está de buen humor. Y no le hiciste nada. A Oli no. No, porque ella en realidad me parece que quiso ella primero ser la protagonista de la de Eva y subirse con su papá al escenario. Y bueno, hoy me deja a mí. ¿Qué pasó con el rubor que me puso muy colorado? Bueno, Pau, te veo en un ratito más, o sea, ya estás recontra hermosa y producida, pero en un ratito ya como más para salir al escenario. Así es, nos vemos ahí en patos con el micrófono apuntos ahí. Las dejo, chau. Es mucho largo, es en serio. Sí, es mucho. Pensar que yo ahí, me dormía tres minutos, todas las veces entrecenas, esa era como, como, estaba embarazada, era mucho sueño. Me dormía en esa sillita acá, me dormía. Así, 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 así a ti. Y me dormía. Acá, solita con mi pón. Y ahora con Oli en el camarín voy a entrar a Mansión Imposible. La rego, muda. Estoy como la gallardo. La rincón y la gallardo un pará, cada día. ¿Está nerviosa? Sí. Me da de la harina. Vas a pensar que la última vez que yo me parté de acá estaba embarazada con Oli, me despedía porque hicieron dos hacer la gira. Y ahora volver a subir, es como una emoción. Es como una emoción y justo en el día de la Sagrada Familia, como de aquí todos. Té, té. Estamos esperando para salir. No sé, vamos a ver qué sale. Vamos a divertirnos. No hay texto, no hay nada. Solamente diversión. ¿Te acordó? Recordando viejos momentos. ¿Te acordó si le hago mis queridos? Recordando viejos momentos. ¿Qué? Y algo que a mí me interesa mucho. Quizás nunca nos permitía. Epa. Yo tampoco te voy a permitir que la gente pueda. La hija es mía. No soy la luz, es neta. Y si usted me pensó lo que me puede llegar a hacer. Ahora va a entrar Paula Robly. Un poquito más gorda y pulposa. Tengo los pechos de Gallardo, mirá. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Cómo fue? Pero ahora tiene que llegar a una tía por placa. Tan enamorado. ¿Qué haces? ¿Qué? ¿Qué haces? Te vi. Estás enfermo. ¿Volviste con esas cosas raras? ¿Qué haces el pervertido de mierda? Primero, así que lindo que está. Ahí. Si yo después necesito sacar como una mantequita. Y ahora quedé besando al animal embarchamado. ¿En qué andas? Creo que tengo una debilidad por las rayadas. ¿Yo te digo una cosa? Lo dijiste hoy. Diciste porque no vino. Cagón de mierda. ¿Quién no vino? ¿Esto todas las noches? No, no, no. Fue hoy de hoy. Diciste. Fue alguien que me subió acá porque quería ver un poco el lugar donde está todas las noches mi marido y no vino nunca casi temprano, ¿no? No, bueno, bueno. Perdón que venga así el... No, no, ya, ya, ya termino. Ahora estamos en el escenario. No sé si estamos en el escenario, pero tengo un par de cosas para decirlo, ¿ok? Pero estamos juntos en el escenario. No, no, me gustaría saber hablar del temita este de que llegás a las 4 y media de la mañana todo bien que llegues tarde porque yo sé que vos estás trabajando en este teatro. Yo te vi en una sala preciosa. Me gustaría que no lo has tanto quilombo porque hay un bebé durmiendo en la cuna. Ah, llega. No, no, entra como haciendo carcajadas. ¿Siente? Sí, que como viene como motivado, viste, viene como haciendo carcajadas. Estoy, estoy, estoy trabajando. Con el temita de Wi-Fi. ¿Lo viste? ¿Lo viste? ¿Lo viste? ¿Se aportó? El Wi-Fi. Mira, mira, mira. Internet. El Wi-Fi. Ha sido el icónico. ¿Quieres así decirle? ¿Quieres que se ríe con eso? Mirá, Internet igual fa. Bueno. Bueno, eh. Para ponerse. No, pero voy a hacer una cosita más. Vas a ir a comer ir a la noche. ¿Te dejo comida? ¿Te dejo comida? No, sí, sí. Bueno, vas a tener dos milerezas de sopa en la tostadora. Bájala tres veces. Y tenés la ensalada, ¿ok? ¿Me voy? Por favor, por favor. Cuando soquí también. No, sí, sí. Una sola cosita más. Mañana puedes cuidar la oliva que tengo una clase. ¿Te de baile en casa? Sí, claro. Perfecto. Bueno. Ahora, por favor, está la gente. Sí. ¿Dónde era salida? La paraba. Yo iba a seguir así nomás. ¿Te la descargaste? Obviamente. ¿Te sentís mejor? Sí. ¿Querías pisar este escenario? ¿Necesitaba pisar este escenario? Te voy a pedir. ¡No, no, no, no! No, no, no. No, no. No, no. Fuerte el aplauso para Paula Cávez. Y la compañera. Hoy, en el día de la Sagrada Familia, nosotros hemos decidido que esta noche será la noche de la familia. Así que fuerte el aplauso para Paula Cávez que ha venido. Para el niño que está por ahí, que podemos ir a la mañana. Tan enamorado. ¿Qué haces? ¿Qué? ¿Qué haces? ¡Debi! Estás enfermo. Volviste con esas cosas raras. ¿Qué haces, pervertido de mierda? Primero, así que lindo que está. Ahí, en el sillón. Después necesitas soñar con una mantequita. ¿Y ahora qué? Debesar un animal embalzamado. ¿En qué andás? Creo que tengo una debilidad por las rayadas. Yo te digo una cosa. Lo dijiste hoy, dijiste porque no vino. Cagón de mierda. ¿Quién no vino? ¿Está toda la noche? No, no, no. Fue hoy de hoy. No sabía que me subo acá porque quería ver un poco el lugar donde está todas las noches mi marido y no vino nunca más temprano. No, 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 no. Perdón que venga así. No, no, ya, ya, ya terminé. A ver, estamos en el escenario. No, ya sé que estamos en el escenario, pero tengo un par de cosas para decirlo, ¿ok? ¿Está un punto está bien? Ahí, cállate la boca abrindo. Un poco. No, no, me gustaría saber, ah, hablar del temita este de que llegás a las cuatro y media de la mañana, todo bien que llegue tarde, porque yo sé que vos estás trabajando en este teatro que vivi en una sala preciosa. Me gustaría que no das tanto quilombo, porque hay un bebé durmiendo en la puna. Ah, ¿ya? No, 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 no. ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? ¿El cuado es fad? ¿El cuado es fad? Mira, 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 Internet y cuado es fad! Así, vale, y come. Qué gracia, si la gente se ríe con eso. Mira, Internet y cuado es fad! Bueno... Bueno, eh... No, para nada se va a cocinar más. ¿Vas a hacer a comer una noche? ¿Te dejo comida o yo te dejo comida? No, sí, sí... Bueno, vas a tener dos milerezas de saco en la tostadora. Bajalas tres veces y tenés la ensalada, ¿ok? ¿Me voy? Por favor, Paula. ¿Cuándo yo quiero? No, sí, sí, no, está. No es una cosita más. Mañana, ¿puedo esperar a la oliva que tenga una clase de baile en casa? Sí, claro. Perfecto. Bueno. Paula, por favor, ¿está la gente? Sí. ¿Dónde era la salida? Pero, por nada, por nada, no se hace nada más. ¿Ya la descargaste? Obviamente. ¿Te sentís mejor? Sí, quería pisar el escenario. ¿Necesitaba pisar el escenario? La voy a pedir. ¡Fuerte aplauso para Paula Vélez! Para el día de la Sagrada Familia, nosotros hemos decidido que esta noche sea la noche de la familia, así que fuerte aplauso para Paula Chávez, cada amigo. Para mí, el presidente de abajo de la mamá, la saludada de la Sagrada Familia. Porque ese amigo que está, el 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 amigo que está, y decimos que la familia de esta noche es la familia de Alfonso Chávez. ¡Fuerte aplauso para Alfonso Chávez! Bueno, abriamos el programa con esta noticia que tiene que ver con que se subió Paula Chávez al escenario, ya está entrenando, se está poniendo en forma, está bien linda. ¿Ya se bajó los 25 kilos? Ya bajó, sí, creo que tenía un, ella quería, digamos, bajar un par de kilitos que tenía, este, después de haber tenido a Olivia, pero se subió al escenario, mírenlo. ¿En qué andás? Creo que tengo una debilidad con las rayadas. Yo te digo una cosa, lo dijiste, lo dijiste, ¿por qué no vino? ¿Por qué no tenías? ¿Quién no vino? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en las noches? No, 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 fue hoy, hoy, dijiste. No, 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 fue hoy, dijiste. ¿Qué pasa que me subió acá porque quería ver un poco el lugar donde está toda la noche mi marido y lo vio a nuestra casa temprano? No, 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 no. No, que venga siempre. No, no, ya, ya, ya terminó. No, no, estamos en el escenario. No, yo sé que estamos en el escenario, pero tengo un par de cosas para decirlo, ¿ok? Estos son, están aquí. Ahí, cállate a la cocina. No, no, me gustaría saber que hablara el Temita de que llegas a las 4 de la mañana, todo viene que llegue tarde porque yo se que vos estas trabajando en este, eh, en una sala preciosa. Y vos creía que no das tanto quilombo porque es un bebé perdiendo la cosa. Ah, no, 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 mira como sento carrajada. Mira como motivado, viste, mira como sento carrajada. No, 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 no. Lo viste a eso, no viste a eso no viste a eso no es elудifan Mira, mira, Internet igual fan Ha sido el cómic Qué gracia es, a la gente se reí con eso Mira, Internet igual fan Bueno, bueno eso no lo puedo hacer ¿Vas a ser como un libro de noche? ¿Te veo más o menos? Pues lo vas a hacer, no tienes eso, vas a la tostadora para bajar las bolquesas y dar el ensalado, ¿qué? ¿Me voy? Por favor, con todas ¿Cuándo? Sí, sí, con todas Cásame, posita más Mañana, ¿puedes mirar la oliva que tienes una clase de barrio en casa? Sí, claro Bueno, por favor, está la gente ¿Dónde le has salido? Bueno, pará, pará, no se va así, así nomás ¿Te descalmaste? Obviamente ¿Sabes mejor? Sí, quería pisar el escenario Necesitaba pisar el escenario, ¿no? Ah, no terminaba más el beso, ¿eh? Me parece que se la chapó y bien chapada a Paulita Chávez Sí, el público está como todo el tiempo esperando, ¿no? Eso que ya vimos, nos cansamos de ver en televisión Los besos, las palabras de amor de uno hacia el otro Incluso, este, utiliza mucho el Twitter, ¿no? Para mandarse mensajitos de amor y demás Sin embargo, el público se sigue sorprendiendo cada vez que se dan un beso Este, en esta oportunidad Es la magia de esta pareja Y sí Que vos siempre creíste en este romance Yo siempre Yo dudaba Granata y Tabuada, entre muchos Dudábamos Nunca creyeron en este amor Dudaban Yo dudaba, sí, lo digo, lo digo Nunca, 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 nunca repetía Al principio, no era real Es fuerte Incluso ellos también dijeron Claro Y coquetearon con la idea de que era como un juego Pero que luego, bueno, se transformó en esto que es una familia Bueno, ahora sí, es una familia Pero al principio no era real cuando nosotras dudábamos No, no, ella, no sé vos porque no me acuerdo Pero ella dudó hasta, no sé, hasta que nació limpia No, no seas exagerada Estaba todos los días dudando del amor de este Tenía como mi, bueno, sí, porque era como mucho juego televisivo Entonces me costaba palpar la realidad Eso era lo que me sucedía Entonces lo vivía como una novelita Falta que llegue Olivia Al escenario creo que todavía no se subió Estuvo a punto un día, ¿no? Ah, no sabía Creo que la llevó, ¿no? Pero la nena en la mitad del camino se puso muy fastidiosa Se puso a llorar, nunca pudieron llegar al teatro Porque Paula dijo, bueno, así tampoco la puedo llevar Era como, ¿no? No, si está fastidiosa obviamente no va a hacer sufrir Volvió, volvió, terminó volviendo a la casa allá en Villa Carlos Paz Y todavía está pendiente, supongo que antes de que termine la temporada Olivia se va a subir al escenario para todos los paulitos Bien Bueno, tenemos... Perdón, Ander, pero había habido otra oportunidad Donde iba a estar Paula Chávez y no pudo Viste, a último momento no pudo ir Esto fue como la segunda oportunidad Y la gente, obviamente, que lo había agradecido En aquella oportunidad incluso habían devuelto las entradas Porque habían prometido que iba a estar y no estuvo Y dijeron... Claro, la gente entusiasmada, digamos Estuvimos para ver Mansión Imposible con Paulita Chávez Bueno, estuvimos con Paulita Chávez, Nahuel Granja Estuvo con ella y esto decía después que estuvo en el escenario Bueno, ya pensando en el casamiento, tienen fecha, todo Paula, ¿no? Estoy con un tema con eso Porque dije en todos lados que me quería casar el 22 de noviembre En el Tatersal y el Tatersal está ocupado Así que me voy a tener que casar a otra fecha Yo me imagino a la novia que tiene reservado el Tatersal Para el 22 de noviembre Leer en las revistas y escuchar en las notas Una mina que dice, me voy a casar en el Tatersal Debo haber llamado al Tatersal y seguido diciendo, ¿cómo que esta mina se va a casar en el Tatersal? No, quedate tranquila que no me voy a casar el 22 de noviembre, estoy ocupado Veremos si cambiamos el salón o la fecha No sé cuánto tiempo antes empiezo a organizar La verdad que estoy esperando que arranque showmatch Básicamente para que Marcelo cumpla su opuesta ¿El segundo hijo cuando estés casada? Sí, cuando estés casada y cuando Olivia tenga mínimo 4 años ¿Y para el bailando? Y ahí estamos, me parece Ahí va, ahí va ¿Qué te gustaría más, Paula? ¿Conducir? Porque también se habla que podés conducir con José María ¿O en el bailando se pueden hacer las dos cosas? La verdad que me gustaría poder hacer las dos cosas Tengo, bueno, esas dos propuestas concretas No, no voy a decir las estoy pensando No, la verdad que es un orgullo para mí que me hayan elegido para hacer las dos cosas Estamos terminando de cerrar un par de cosas Más que nada a ver cómo voy a hacer con Olivia para manejar mis tiempos El bailando requiere mucho tiempo Pero a mí me encanta estar en Edas del Sur, me encanta bailar La paso bárbaro, la verdad ¿La pareja sería Peter? Porque está todavía recuperándose de la rodilla Sí, la pareja sería Peter y sería el cuarto año que una famosa baila consecutivamente y no lo gana El humor de Paula Chávez Bueno, así que veremos qué es lo que va a elegir Si la conducción o finalmente vuelve a bailar con Peter en el bailando, en Showmatch Gracias a todos los distribuidores Nota con Paula Chávez Vamos a ver ¿Practicaste mucho? No, nada Cuando llegamos recién nos dijeron a ver qué Bueno, Pedro dijo ¿Qué te parece si entramos a hacer esto? Bueno, dale, unos nervios me agarraron Imaginate Porque cuando entras con algo así improvisado, sin texto, sin nada Me temblaba todo Chicos, yo hace un año que estoy en mi casa Con la beba, la panza, todo Pero la verdad que fue emocionante Porque Fue el día de los enamorados Pero fue un par de días después Sí, hoy me dijo Mariano que es el día de la Sagrada Familia Así que, nada, me parece que es un día lindo también No pudo ser el día de los enamorados por la lluvia Pero yo la última vez que estuve en este escenario Fue cuando me despidieron los chicos en la última función de Viaje de Locura Porque yo me bajaba de la gira porque estaba embarazada Así que voy a volver acá con Oli en el camarín durmiendo Terminé de hacer la escena con Pedro todo Voy al camarín y se largó a llorar que quería estar a culpa mía nada más Pero ya querían ¿Viviste en carne propia eso que decía Peter De tener a su hija en una de las butacas? Sí, saber que estaba acá adentro, ¿no? Y todo lo que eso implica Nosotros estuvimos el año pasado haciendo temporadas Yo estaba en ese camarín que me sentía pésimo Con la misma sillita que estaba ahí en el pasillo Donde yo me sentaba a dormir tres minutos Porque me daba un sueño tremendo Pero la verdad que muy lindo Aparte todos estaban ahí atrás de escena Emilio diciéndome vamos, vamos Como todos alentándome, ¿viste? Como si fuese un estreno o lo que sea La verdad que fue algo muy lindo y ahora quiero más Ahora quiero otra función Vamos ahora sí a Carlos Paz, un placer, un lujo Y vamos a hablar también de la tapa de gente Con el a ver qué opina el amigo Pedro Alfonso con Lucía Ahí está Genio ¿Cómo andamos? Hola Teto ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien Y antes para arrancar nomás suavecito ¿Me podés explicar cuando viste la tapa de gente? ¿Y esta es mi mujer? ¿Cómo fue? Fue sorpresivo Fue sorpresivo La verdad que no me lo esperaba Sé que ella es una persona muy transparente Pero no pensé que era para tanto Estaban en mi casa encima Y yo me fui y dije Bueno, estaba ahí con Santi Turienzo Haciendo la gráfica y todo Y yo me fui para el teatro Y bueno, confiaba mucho en ella Me fui yo y bueno Pero Peter, Peter, aclaremos para todos aquellos Porque el público no tiene por qué tener la revista en casa Que en la tapa Ahí ya la vemos con un body hermoso Pero, oh casualidad, se transparenta todo Entonces se ve bien, digamos, la pechonalidad de Paula Y calculo que para ti una sorpresa crece el marido ¿Y ella qué dice? ¿Ella se sintió mal al ver esa foto? No, no, no No hablé mucho Yo creo que está llegando hoy De Chile Sí, de Chile Y está llegando ahora Me la voy a ir a buscar al aeropuerto Así que no sé bien qué dice Y no sé cuáles son las explicaciones que me va a dar Pero... ¿Cómo explicaciones? Pará, 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 pará ¿Cómo explicaciones? Pero no sabíamos esto ¿Hay alguna explicación que te deba? Obvio, obvio Y se transparenta todo Es lógico Ahora, yo lo que me pregunto es Si ha sido una foto trampa Que a lo mejor la propia Paula no se dio cuenta Porque realmente a veces hay cosas que uno En un espejo a lo mejor no se nota Y luego cuando ves la foto te querés matar Digo, ¿tú crees que ha sido una foto trampa? ¿O ella sabía y dijo que se lo meriende como pueda, Peter? No, mira La verdad que en un momento me causó como un impacto Y después, bueno Ella atravesó un momento, obviamente, el de ser madre El de que su cuerpo cambió Trabajó siempre como modelo Mostrando su cuerpo Haciendo fotos Y... Y bueno Y está, viste Fue un cambio muy importante para ello Todo tiene todo el lado feliz De... Y la alegría de ser madre Pero por el otro, bueno No está trabajando Su cuerpo había cambiado mucho Así que esta etapa es como que... Bueno, volvió con todo Y me parece que le da un impulso muy grande a ella Y... Y se hace sentir bien Eh... No solo con ella Sino con toda la gente que se va a comprar la revista, ¿no? Así que... Pero... Pero bueno, no Así que... O te compras todas vos Sí, sí O me compro todas yo Pero bueno, está muy linda Y vi las fotos también adentro Sentite orgulloso, Pedro Por Dios Claro, claro Aparte, como diría Polino Como diría Polino Polino siempre dice Para... ¿Vos la conociste? ¿Qué hacía? ¿Trabajaba en un banco? No, hacía esto No, te juro que no hacía esto O sea que... ¿Cómo que no? Era modelo Por ahí vos no veías las fotos Pero era modelo Y aparte sigue siendo modelo Y está... Está muy linda Ayer inclusive Estuvimos hablando con... Con Geraldine Neumann Que es muy amiga de... Sí De Paula y nos contaba Que estaba muy contenta Paula Con este... Este nuevo cuerpo Inclusive en la revista lo cuenta también Esta cosa de... Después del embarazo Esos kilos que tenés que... De alguna manera... Que se empezara a perder Bueno... Ves esta etapa y evidentemente lo logró No... Y además ella siempre fue muy flaquita Y esto le da como unas lindas curvas A otro cuerpo Que bueno... Ella se está como... Amigando con ella misma Ahora... Seguramente que... Cuando hagamos el bailando También va a salir... Como bueno... Con... Con... Vestida como se sale en el bailando Entonces tiene que estar... Pedro... Sí... De eso... O Daniel te salva... ¿Cómo estás? De eso que nos mencionaste del bailando Te quería preguntar e insistir Bueno... Dijiste... Vamos a hacer el bailando Entonces ya está decidido Tú sí... De participar como bailarín En estos días vamos a... A confirmarlo... Sí... Pero bueno... Sí... Está la propuesta... Tengo que ver también... La rodilla... Con mi rodilla... Yo tengo que... Bueno... Mi médico Gonzalo Gómez... Voy a llegar y... Vamos a tener una charla ahí... Sobre todo... Yo en el escenario... Acá en Mansión Imposible... Subo bajo escaleras... Todo... Pero bueno... El tema de bailar y doblar la rodilla... Es otra cosa... O tener que levantar la paula... Todo es otra cosa... Y puede ser peligroso... Así que... Quiero que me dé el ok y él... Y bueno... Tener el último mes... Antes de empezar... Una buena rehabilitación... Por lo menos para fortalecer... Pero bueno... Tengo que hablar con el médico... Que eso va a ser fundamental... Porque es una operación muy difícil... Y bueno... No es fácil... Y no quiero... Ya me pasó una vez... Que me caí... Me doblé el tobillo... Y no quiero poner la paula ahí arriba... Y que se me doble la rodilla... Porque bueno... Va a ser duro... Pero bueno... Tenemos ganas... ¿Y Paula cómo está? Está entusiasmada... Ella está contenta... Tiene ganas de bailar... Te dice... Ay... Ojalá que lo de la rodilla no sea nada... Así podemos... Podemos bailar o...? Sí... Tiene muchas... Sí... Tenemos ganas... Nos divierte... Es un buen ejercicio para hacer durante toda la semana... Es un gran entrenamiento... Y después la pasamos muy bien en el bailando... Vamos obviamente por... No quiero ser repetitivo... Pero por la fiesta que tiene que pagar Marcelo... Tiene que pagar... No la va a pagar... Tiene que pagar... No la va a pagar... No... Eso fue una afirmación... No... Tiene que pagar... No... Están los tapes... Y bueno... Él lo dijo... Él lo dijo... Nunca pensó que íbamos a llegar a este punto... Ya en noviembre nos casamos... Así que... Bueno... Pero no... Paula está ganas... Ahora va a empezar con... A hacer... A moverse un poco... Con una amiga... Que está en extravaganza... Y va a venir a casa... Y así se mueve... Se empieza a mover un poco... Porque hace mucho que... Que no hace nada Pau... Y entonces... Los dos estamos... Bueno... Yo tengo más el ejercicio del teatro... De las escaleras y todo... Pero Pau está como más dura... Así que bueno... Para empezar a aflojar... Pedro... Yo estoy pensando en algo... Que por ahí nadie está pensando... Pero yo sí... Primero... Lo primero que te voy a decir es una cosa... En el casamiento no me invites... No hay problema... Porque me va a invitar tu suegra... Eso olvídate... Pero dijo... No sabía cómo colarla en la nota... ¿Viste? Ya la colé... Sí, sí... De alguna manera tenía... Mi hijo me dice... No vayas a hablar de nuevo de la mamá de Paula... O sos un pesado... Pero bueno... Porque yo pienso... La cocina del show... Tanto Mariano como vos... Son una gran dupla... Han laburado mucho... Pero ahora has hecho una película con Liz Torti... Liz Torti va a ser... Este es el show... Yo te digo... Todos los supuestos... Vos sabrás a qué me refiero... Digo... ¿Dónde vas a estar vos? Porque... Vas a estar medio como repartido... Porque si va a estar Liz Torti con tu mujer... Estaría bueno que vos estés como productor... Y si está en la cocina... ¿Qué vas a hacer? Sí... No... Hay que ir viendo primero... Si hacemos el bailando... Siempre el bailando es prioridad... Y bueno... Te ocupa mucho tiempo... Después... Me gustaría... Y hay algunas cosas para hacer de humor... En Showmatch... Ah... En el mismo programa... Con José siempre me encanta hacer sketch... O lo que sea... Y todo lo que se dé... O en el programa... O grabar cosas... Después la cocina... Hay que ver... La verdad que no lo hablé mucho todavía... Así que... Bueno... Iremos viendo... Si hacemos el bailando... Va a ser la prioridad... Y después me gustaría hacer cosas de humor... En Showmatch... Y después... Sí... Pedro... ¿Cómo tomó Paula la propuesta de acompañar a José María Liz Torti como conductora? Que debe ser bárbaro para ella una experiencia... Creo que es nueva... ¿No es cierto? Estar... Sí... Estuvo de reemplazo... ¿Cómo fue eso? Sí... Ha venido de reemplazo... Es verdad... ¿Cómo fue eso de ahora para todo el año? No... A ella le encanta y... ¡Ay! ¡Ay! ¡No te puedo creer! ¡No te puedo creer! ¡No te pido por favor! ¡Se nos cayó! ¿Quién lo fue? ¿Qué? ¿Qué me importó? ¿Qué se tomó? Están hasta aquí de laburo... Sí... Definiendo... Están en su mejor momento... Digo una cosa... Ahora... No pierde la calma esa que tiene... Me encanta... Bueno... Pero eso es la personalidad... No va a cambiar la relación... ¿Sabés cuánto conocido? Yo calmo que se hizo famoso... Bueno... Pero eso no es la personalidad de Pedro... Eso es de la CIA... Ahora la pregunta es... ¿Quién va a cuidar de Olivia? Claro... La van a llevar a la mano... Mi amiga... Gracias por meterme en el tema... Mi amiga Alejandra... La mamá de Paula... La abuela de la criatura... La van a llevar al piso... Por eso digo... A lo mejor tienen a alguien que les echa una mano... Y la llevan al piso con ellos... La llevan a los ensayos con ellos... Digo... Al ser un bebé a veces... Eso que te dificulta... También te facilita... Al ser un bebé la puedes cargar y llevar... La puedes cargar y llevar... Claro... Vamos a ver... Vamos al móvil... Estoy viendo el previo y me preocupa... Lo que estoy viendo... ¿Por qué? Adelante móvil por favor... Se fue... ¿Cómo no fue? ¿Dónde fue? Miren... Tenemos la silla chicos vacía... Se enojó... Lucía... Para que te explico algo... Yo dije acá en este programa... Que lo que tenía Pedro... Era que la humildad... Buen tipo... Que no se le había creído nada... Y nos abandonaron el móvil... Es humilde... Es humilde... Pero también tiene derecho a enojarse... Así que se fue... ¿Pero por qué se enojó? ¿Por qué? ¿Qué hicimos? Porque lo llamó Paula... Diciendo... ¿Qué estás haciendo? Que se cortó el móvil... Entonces... Se fue... Voy a hablar con su suegra... Voy a hablar con Alejandra... Le voy a decir... No vas... ¿Con su suegra? No... Voy a hablar con la suegra... ¡Ah! No te hagas el loco... No te hagas el loco... La llamo Alejandra... No te hagas el loco... Conmigo... No, no, no... Entonces... Espera... Mirá que los móviles... Los móviles son el único testimonio... No... Le estaba haciendo un... Le estaba haciendo un casting... De cámara oculta... A ver cómo... Ah... Muy bien... Muy bien... Hablando de cámara... Tiene que aprovechar los móviles... Porque los móviles son... El único testimonio que tiene en este momento Paula... De que tú te estás portando bien en Carlos Paz... Sí, claro... Ahí es en tu momento de hacer buena letra... Tirarle flores... Decir que es la mujer de tu vida... Para hoy y para siempre... Ese tipo de cosas... Sí, igual está en el avión... Así que... No te hagas el Ibarach... Te quería hacer una pregunta... La película que hiciste con... José María... ¿Ya está hecha? ¿Ya está terminada? Sí, sí... Ya está... Creo que ya están terminando de editarla... Socios por accidente... Y bueno... Falta que confirmen la fecha de estreno... Que seguramente va a ser para vacaciones de invierno... No sé... Hace mucho que no hablo con José... Si me está viendo que me llame... Por favor, que lo extraño... Muy bien... Y bueno... Seguramente va a ser por ahí... Por esa fecha... Obviamente después del Mundial... Así que está... Me mandó unos fragmentos José... Y está muy buena... Bueno... Todo el humor de José... Y tiene mucha acción... Tiros... Persecuciones... Una gran producción que hicimos allá en Cataratas... Así que... ¿Las chicas quiénes son, Pedro? Está Ingrid Gruth... Sí... Está Anita Martínez... Ajá... Eh... Anita es mi... Es la pareja... Es la... Es mi ex... Eh... No... Es mi pareja... Y es la ex mujer de José... En la película... Yo te... Lourdes Mancilla también... Que es una nena... Bueno... ¿Cómo haces, Pedro? Y casi que divina... Pedro, ¿cómo haces para...? A ver... Yo he trabajado con José María... Y realmente... Siempre lo digo... Que puedo... Eh... Lo admiro como profesional... Es un tipo muy gracioso... Pero aparte que maneja el tema del humor... El tipo te puede estar diciendo la barbaridad... Más grande no se le mueve un músculo... Es increíble... La verdad que... Cuando laburamos en este show... Eh... Nos reíamos más en los cortes... Que lo que hacíamos en el programa... Digo... Eh... Tremendo... ¿Cómo es con vos? ¿Cómo haces para manejar eso vos? No reírte... Es muy difícil... Y bueno... Obviamente nosotros llegamos a la película... Y es todo... Está el palo del cine, ¿no? Que es otra cosa... Y... Y nos querían matar al principio... Porque yo no podía... No podía... Me tentaba... Y no podía volver... Eh... Yo a José... Bueno... Lo miraba desde mi casa... Y lo admiraba... Comentaba con mis amigos... Todo lo que hacía... Y después el primer día que llegué a... A Video Match en el 2003... Que... No sé... Entró a la oficina... Y dijo... Bueno... Llegó el más grande... No sé... Un chiste... Y yo me empecé a llorar de la risa... Y siempre llegaba... Y le contaba a mis amigos... De José María... Y ahora trabajar con él... Eh... Después... Más allá de la gran amistad que tengo... Yo es... No... A mí me puede... Él mueve un músculo... Y... Y ya nos... El otro día estábamos con Alejo y Balita... En el... Haciendo cosas para el laboratorio... Eh... En mi departamento... Y tocó el timbre... Y Balita dijo... Hasta el timbre lo toca gracioso... Porque es... Tiene una cosa... Viste... Eh... A mí me puede... Y sí... Nos reímos... Pero todos los días... Eh... Arrancando de las 7 de la mañana... Hasta las 6 de la tarde que terminábamos... Llorando de la risa... Y bueno... Tiene... Tiene ese don... Es... Para mí es único... Y bueno... Es... Es increíble lo que hace... Y él te quiere mucho a vos... Y él te quiere mucho a vos también... Sí... Sí... Me adoptó siempre desde el... Desde el principio... Eh... A mí me... Me costó mucho como productor... A mí me gusta tirar chistes... O guiones... O cosas... Y bueno... Con todo le tenés que entrar por un lado... O por un lado a Freddy... También me costó... Y después me lo gané... A José María también... Viste... Al principio te miran como diciendo... No... Y después bueno... Ahora que José confía mucho en mí... Y tenemos el mismo código... Siempre nos miramos... Y ya sabemos para dónde ir... Eh... Bueno... Vemos... Más allá de las cámaras ocultas que hicimos... Hicimos muchos sketchs... Y ahora la película... Y bueno... Y lo que digo siempre... Mi sueño sería trabajar con él en el teatro... Y a Marcelo... ¿Por dónde entras con Marcelo? ¿Cómo fue que te hiciste amigo de Marcelo? ¿O de productor... Por el noviazgo de Paula... ¿Fue o ya había una relación previa? ¿El fútbol? No... Una relación cordial de Tinelli... A un asistente de producción... Digo... Un saludo y nada más... Y cuando me ponía el micrófono... Eh... Yo me ponía muy nervioso... Y sabía que tenía que... Meterla en el ángulo... O... Me echaban... O sea... Claro, claro... Es el concepto... Claro... Tenía que decir algo gracioso... Pero sin pasar ese límite... Que era muy fino... Sin falta de respeto... Tal cual... Entonces... Yo... Lo sufría mucho... Digo... No la pasaba bien... Porque era... Bueno... Me ponían... A ver... Y... Y por ahí... Viste... A veces viene Marcelo... Que él quiere que digas algo... O viste... Está buscando eso... Y no sabés cuál es la respuesta... Y es... Es tremendo... Es tremendo... Y también ha pasado que... Bueno... O he hecho un chiste malo... O algo que me hacía como el canchero todo... Que te saca el micrófono... Te entiendo... Ay... Dios mío... Me agarra memoria emotiva y... Yo lo he vivido... Yo lo he vivido... Porque por ejemplo era... Perdón, ¿no? Que dice... Bueno... Peter... ¿Cómo pasó la semana? No sé qué... Decí cualquier cosa... No importa... Estuve... Veraneando... Bien... Bueno... Seguimos... La próxima pareja... Y vos te quedás... Claro... 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 Pedro... Hay una de las cosas que dice Paula... Volviendo al tema de la maternidad... Dice que ya te dejó clara la situación... Y que se planta con dos... El próximo a los 33 y cierra la fábrica... ¿Ha sido consensuado o es una orden? No, no... Vamos a ir viendo... Lo que pasa es que yo también dije... Me acuerdo que hicimos una tapa una vez... Y en lo de Marcelo también dije... Bueno, queremos cinco hijos... Y ahora con uno es decir... ¡Guau! Es todo un mundo... Claro... Claro... Yo me acuerdo de mi viejo a esta edad... Nos llevaba a mis cinco hermanos de viaje... Y por ahí tenía la misma edad que yo... Y yo digo... ¿Cómo hacía? Con mi mamá... Con todos los documentos... Las visas... Y con uno nosotros nos volvemos locos... Pero... Bueno... Nos encantaría... Por lo menos ahora... Empezar después del casamiento... Un hermanito... A mí me encantaría tener un hijo ahora... Pero... Pero bueno... Vamos a ir viendo... Cinco me parece que es demasiado... Pedro... ¿Y cómo están con el tema de la obra? Siguen bárbaro... Pero yo quiero saber... El tema si hacen gira... O Buenos Aires, por ejemplo... Bueno... Están las dos posibilidades... Tiene que ver mucho con... Con todo lo que hagamos... Sobre todo en ideas... Bueno... Mariano... Yo... Freddy... Emilio con sus laburos... Las chicas... Bueno... Tenemos que organizarnos bien... Y ver... Porque por ejemplo... Si está la cocina... Mariano va a estar todo el sábado con la cocina... Y a la noche es muy difícil hacer función... En el interior, por ejemplo... Así que iremos viendo... Ahí hay ganas de hacer... Algunos lugares puntuales... No va a ser... Descartado que va a ser esa gira que haces tres meses... Y viste que te vas por todo el país... No... Pero tenemos ganas de hacer capitales... O en Buenos Aires también... Y después por ahí... En vacaciones de invierno... Si se da en algún teatro... Por ahí por calle Corrientes... También sería muy lindo... Mirá que bien... Bueno... Tenemos entonces ya confirmado... Que va en la obra de teatro... O sea... No saben... O ya saben teatro... Todo en Buenos Aires... ¿Saben que se vienen para acá o no? Sí... Lo más seguro... Es lo que acabo de decir... ¿Y la película? Toma atención... ¿Y la película? No... No dijiste eso... Bueno... No dijiste vacaciones... Vacaciones... Pero también se había hablado de que a lo mejor hacéis temporadas... Te haces gracioso... ¿No? La temporada... Te haces gracioso... Te haces vivo... Dale la palabra... No, no, no... Dejame que... Ahora lo peleo... Ahora lo peleo... Te haces gracioso... Te voy a mandar a tu suegra... Los últimos... ¿Cuántos días te quedan en Carlos Paz? Hasta el 9... El 9 es la última función... Mañana la mando Alejandra... Mañana te la mando para allá... No, es un placer... Nos ayuda mucho en la casa... Muy bien... Muy bien... Pedrito, no te decía... ¿La película de Mansión Imposible se va a hacer o no? Bueno... Vinieron unos productores... Que son los mismos que... Que hacen bañeros... Que van a hacer con... Con Emilio... Y con Freddy... Este año no... Pero por ahí el año que viene... Siempre hay posibilidad de cuando... El año pasado también teníamos la posibilidad de... De Viaje de Locura... Y se había hablado... Y ahora con Mansión Imposible... Con esto que tiene efectos... Y usando la trama... Está bueno y sería algo divertido... Pero bueno... Es para más adelante... Así que iremos viendo... Ojalá... Muy bien... Yo al cine ya le agarré el gustito... Quiero hacer otro... Muy bien... Bueno Pedrito, la verdad... Agradecerte como siempre... La buena onda que tenés con nosotros... Y con... Bueno, toda la gente... Vos sabés lo que es... Después ahora explota el Twitter... Todos los... Los pauliters... Y todos empiezan a... A comentar... Así que te mando un abrazo gigante... Un beso enorme para tu mujer... Un besito para Olivia... Y un beso para tu suegra... Gracias por el movimiento... Bueno... No, gracias a ustedes... Te mando un gran abrazo... Que tengas un buen año... Por si no nos... Ya nos vamos a cruzar... A Hernán le mando un beso grande... Al productor... Y... Bueno... A vos... A todos... Y... Tengo una relación bárbara... Con la revista Gente... Pero esta semana no la compré... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Estoy bien! Muy bueno, muy bueno... Un beso enorme... Nos vemos... Qué grande Pedro... Como siempre... La mejor con nosotros... Pero ahora vamos a hablar de otro... De otro padre... Que no cambia pañales... Muy bien... No, muy bien... Los padres cambian pañales... Los padres cambian pañales... Por supuesto... Los padres cambian... Los de pis... No, no, no... Yo cambié los pañales de mis dos hijas... Con pis... Y con caca... Sin ningún tipo de drama... Muy bien... Y le ponía el óleo calcario... Todo... Eso es su padre... Yo no tenía ningún drama... Me encantaba además... No tenía ningún problema... Nada... Está perfecto... Está bien... Muy bien... Pañales no lo hace... No como pañales... Pañales no lo hace... Nicolás Cabré también leí... Que dice que le pide que no se cae... ¿Por qué no es un ejemplo? Es padre... ¿Vas a juzgar a Nicolás Cabré como padre? No, no lo conozco como... Igual no es un gran ejemplo... Tampoco... De nada... Pero... Estamos hablando de Pedro Alfonso... No, Pablo... Así es... Que ayer aprovechó que... Mónica Salvador hizo una función... Para los famosos... No, la hizo más temprano... Ella tiene un monólogo... Que se llama... Cómo tener sexo siempre con la misma persona... Y después de esta función... Lo encaramos a Peter... Y se me ocurrió preguntarle... Simplemente por una tapa de una revista... Ahí está, pará... Ah, sí... No te pierdas... Pará, pará... Vamos a mostrar la tapa de gente... Sí... Chicos, la tapa de gente... Pero qué buena que está la mujer de Peter... Sí... Otra apariencia... Sí... Así es... Olivia no pasa hambre, ¿no? Sí... No, vamos... Mira... Está... Pedro, con dos respetos... Muy linda... Sí... Está re linda... Ella dice que todavía le falta bajar unos kilitos... Así está perfecta... Está bárbara... A ver... Mostrar de vuelta... Da mal la sombra, ¿no? Esta sombra acá... Sí... Ahí da mal... Da mal esa sombra, ¿no? Hay una sombra ahí que da... Que da mal... Pero bueno... Un poquito más arriba también... ¿Eh? No, digo... Un poquito más arriba unas sombras también... Unas cosas... Te no importa... Bueno... Pero está... Está... Está bárbara, ¿no? ¿Verdad? Para haber parido... Sí... Divina... ¿Cuánto hace que parido? Pero... Seis meses... ¿Qué pasó? Sí... A ver... Hay una... Digamos... Una imagen que a Pedro no le gustó... Para nada... Claro... No la había visto la tapa... No, me parece que es la tapa, Jorge... La tapa... La tapa no le gustó... La tapa... La transparencia... Sí... A ver... Ah... Pará, no lo había visto... Pará... No lo había visto... Eso es lo que te decía... Claro... Claro... Está como... Y sí... Está en Chile en este momento, Paula... Está... ¿Está en Chile? Así es, se fue con su familia... ¿No? A descansar unos días allá... Con su... Con su mamá... Con su hermana... Y guarda que cuando llegue aquí... No encuentre la cerradura cambiada... No... No es la casa de ellos, ¿no? Yo tengo un buen sarrajero... No, 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 no... No sea... No sea troglodita tampoco... Pará... Fijate la nota... Pará... ¿Qué? Mirá la nota con Pedro... Y después hablamos... Vamos, tal... Vamos a ver la nota con Pedro... ¿Viste la tapa... De una revista... Importante revista... Donde se la ve a ella... Con unas curvas... Hablan de sus curvas... Las transparencias... No, vinieron... Vino a casa... Santi Turienzo... Y estuvo en casa... La semana pasada... Creo... Haciendo las fotos... Pero no... No las vi todavía... ¿Querés ver la tapa? Sí... Título... La nueva figura de Pablo Chávez... Con nuevas curvas... Y más combativa... Y faltaría... Y transparencias... Y una pose combativa... Es cierto esa... Guau... Bueno... No estaba al tanto de esto... La verdad que no... No había visto... Bueno... Eh... Y adentro... También hay otra foto... Si la tapa es así... Está muy linda... Está muy linda... Bueno... Sácalo... Esto... Ya está... Borralo... Ahí... Está bien... Bueno... No... Está bien... Qué sé yo... Tenía que haber ido... Porque estaban en mi casa... Ahí en el parque... Haciendo las fotos... Si no... No le presté atención... Pero... Bueno... Volvió... Volvió con todo... Volvió con todo... Volvió con todo... Eso... Ahora esa vuelta con todo... ¿Es bueno o malo? No... 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 Yo lo festejo... Pero... Bueno... La tapa no te gustó el carajo... No... No... Muy linda... Está hermosa... Está hermosa... Pero... Ahora... ¿Alguien me puede ir a comprar la revista? Que... Gracias... O todas... Para que no... Para que no... Para sacarlas del mercado... ¡Ja, ja, ja, ja! Eh... Tiene que estar orgulloso... De la mujer que tiene... Sí... Pero... A ver Pablo... ¿Fue un acting o de verdad estaba celoso? No... No... Fue de verdad Jorge... Por eso nos sorprendió... Y si no se... No se si alcanza a escuchar las carcajadas... Sí... Porque la cara que puso... Se le figuró la cara... Y atrás estaban sus compañeros... Que algo más o menos se imaginaban... Que le podía pasar a Pite... Porque todo el mundo le comentaba de la foto... Pero como ustedes hacían al principio... Que estaba muy linda... Pero cuando él se fija en ese detalle... ¿No? Se puso como loco... Y llegó a comprar la revista... Cosa que todavía no había llegado ayer aquí a Carlos Paz... Pero Pedro... Consejo, ¿no? De un bobo... Esa... Es su profesión... No, no, no... Esta mujer que vos ves en la tapa... Es tu mujer... Y la tenés toda la noche al lado tú... Claro... Ya está... Punto... Esto es lo que tenés que pensar... Eh... Esto es lo que... Si no se volvés loco... Y sí... La verdad... Se volvés loco... Bueno... Lo que pasa es que está mucho más linda... ¿Viste? Más sexy de que fue mamá... ¿Ah, sí? Para mí, sí... Ah... Está como más sexy... Y bueno, ¿y quién lo aprovecha? Él... Él... Por eso... Pensá en positivo... Sí, pero se la miran todos... Igual un latigazo está bien... O sea... No, un latigazo no... Aparece en tapa... Pero vos la tenés en casa... Claro... ¿Cuál es el drama? Claro... Yo creo que... Viste... Vos perdiste el detalle... ¿Qué? Vos viste la gorra... Sí, sí... ¿Qué vas a decir? No... No, lo que yo digo es en pleno verano... Ponerse eso... No hacía frío... No hacía frío... No, eso es para taparse la cara cuando vos salís a la cara... Ah... De vergüenza... Y yo creo que sí... Una novedad mundial contra el pío... Ponerse tenía pío... Vamos a ver la nota que hicimos con Paula Chávez... Que está confirmada también... No solo para el bailando... Va a bailar con Pedro Alfonso nuevamente... Finalmente eso ya está cerrado... Es un hecho... Paula y Pedro al bailando... Sino que también está confirmado que va a ser la conductora de Este es el show en Canal 9... Desde abril con José María Listorti... Se están cerrando los detalles de los contratos entre Ideas y Canal 9... Pero la dupla está confirmada... Si hace Este es el show es Listorti y Paula... Va a ser emisión diaria también... De lunes a viernes a las 5 de la tarde por el 9... Si se firma el contrato... Pero ella está confirmada lo que hubo en internet... Mucha repercusión después de la etapa de Revista Gente... La primera me imagino en Pedro, ¿no? Se hizo el sorprendido, pero sabía perfectamente... Aparte le dije, vos tenés que haber venido a ver la producción... Digo, vinieron a Carlos Paz... Vino Santi Turienzo, que es el fotógrafo de gente... Todo mi equipo... Vinieron, hicimos las fotos en el jardín de casa... Y yo, ¿qué haces adentro? Hubiese salido y hubiese supervisado, le digo... Hubiese sido peor igual si hubiese salido vos... Porque yo, con tal de llevarle la contra... Hubiese sido peor... Capaz que no me ponía el body... Salía con campera sola, no sé... Pero no, la verdad que a él le divierte... Le gustó mucho... Mucho le gustó... Despierta un poco ella, ¿no? Claro, sí, está bien... No, no, no... Está bien, che, mirá cómo está tu mujer... Sí, no, no... Me dice, claro... Me dice, yo me tengo que bancar todas las cargadas ahora... Me dice, el Twitter no sabés cómo está... Pero bueno, nada, mi amor... Le digo, estuve un año dentro de casa... Déjame salir un poco al ruedo... Claro, más vale... Bueno, ¿y cómo se viene el armado del año? Porque estás entre la conducción... Entre el bailando... Por ahí las dos cosas... Y por ahí las dos cosas, sí... Estamos viendo... Todavía no hay nada... No hay canal para el programa... Creo que no se cerró todavía qué canal va... Ni en qué horario, nada... Así que hoy por hoy estoy acá concentrada... En lo que es Carlos Paz... Volví a Buenos Aires... Y terminé de cerrar todas las cosas... Y que empiece mi año laboral... Que va a ser difícil... Porque al estar un año dentro de casa... Con Oli... Dedicándome a ser mamá... Ahora tener que volver a arrancar... Pero la verdad que estoy con muchas ganas... Estoy muy contenta... Muy agradecida también de la oportunidad que me dieron... De esta propuesta de conducir un programa diario... Y bueno, de volver por cuarto año consecutivo... Creo que no hubo nunca una famosa que estuvo cuatro años... Y no lo gané nunca... Así que este año, chicos... Se me tiene que dar... Por lo menos un premio Consuelo, algo... Y como conductora... ¿Alguna referente? Me gustaría asemejarme... A esta... Y a mí me gusta mucho... Másculo Sano... Me gusta mucho... Mariana Fabiani... Me gusta mucho... Pedro Lozano también... Esas tres son como así... Como mis referentes de chicas... Que me parecen súper frescas... Conductoras... Y me divierten... Me divierten mucho... Las veo y me encantan... ¿Qué querías para ese estilo? ¿Y para ese estilo? Sí, con mi estilo propio... Yo creo que no soy una conductora... A mí me divierte hacer todo... Digo, me siento capacitada... Creo que si me eligieron... Fue por algo... Si me lo hicieron... Es porque me sintieron capaz... Y a mí... Yo qué sé... Me gusta divertirme... Y me parece que está bueno... Cuando uno se divierte... La pasa bien... Creo que la gente en su casa... La pasa bien... La gente lo que quiere es eso... Divertirse... Así que... Aprenderé muchísimo... Al lado de José... Y nos divertiremos... Y el canal... ¿Qué está entre Canal 9... Y posiblemente Canal 13? Creo que sí... La verdad que no tengo ni idea... Te soy sincera... No hablé del tema... Estoy esperando que me llamen... En realidad estoy esperando... Llegar a Buenos Aires... Para terminar de definir todo... Pero no... Creo que está entre esos dos canales... Pero la verdad que no tengo ni idea... Bueno... Muchas gracias Paula... Gracias... A ustedes... Y... Perdón Ángel... Por no haber ido al móvil... Pero bueno... Sabrás entender que soy madre... Te prometo que este año... Voy sí o sí al piso... Escucharon... Prometió Paula Chávez que va a venir al piso... Confirmó todo lo que contamos en estos días... Esto es todo culpa de Pedro... Que había prometido que hoy iban a estar juntos... Pero Pedro... Mal productor... No lo logró... Pero Paula promete que va a venir al piso... Le mandamos un beso a los dos... Con Olivia... Y que se preparen para el bailando... Con Olivia... Que venga... Con Olivia... Qué linda... Yo como que venga Paula me conforme... Pedro ya no tanto... Yo quiero conocer a Olivia... No, Pedro que ni venga... Si no puedo... Que ni venga la verdad... Que ni venga Pedro Alfonso... Andrea no digas maldades... Pero vos nunca me justificas que estás fuera de estado... Digo... ¿Qué? No hay excusas para vos... Llega la noche... Si no estás fuera de estado... No estoy... ¿Me mancas un segundo? Lo habíamos nombrado de él... Dale... ¿Me mancas un segundo que está...? A ver... A ver... Peter... Querido... ¿Cómo va? Pedrito Alfonso... ¿Cómo estamos? ¿Cómo andan chicos? ¿Todo bien? ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Vos? Bien... Bien... Todo muy bien... Acá por suerte... Bueno... Ahora está lloviendo un poco... Pero bueno... Estaba viendo la... Le mando un beso muy grande a Tito Amartya... Bueno... Claro... Estamos acá... Y la verdad que estaban contando justamente... Despedida de los solteros... ¿Qué querés decirle? No sé... ¿Qué es Tito? ¿Qué es Marcela para vos? Peter... Estaría buenísimo que lo resumas... Pero como persona... Sí que han formado una hermosa amistad... Que... Que ha nacido a partir del laburo también, ¿no? Sí... Tito Amartya... Pará, pará, pará... Pará un segundo... Pará un segundo, Pedro... Que la lluvia... La lluvia afecta las comunicaciones... Esto es una madre para que veas que tenemos producción... Claro... Quiero mensaje de Pedro... ¡Pay! ¡A la iglesia! Tomá... Tomá... Es así... Ya en un ratito... Peter Alfonso va a estar... Bueno... Dando y brindando sus palabras sobre Tito y Marcela... ¿Está aquí? ¿Lo tenés acá? Bueno, en un ratito lo tenemos... Ya lo estamos llamando... Hola... ¿Me escuchás? No... Cortá... Cortá que te volvemos a llamar... Bueno... O si no, agarrá el fisco, ¿viste? Me metí un poco de señal... ¿Hicieron muchos amigos en el bailando? ¿O no? Sí... Yo la verdad... Hice muchas amistades... Y muchos buenos conocidos... Que hoy por hoy me cruzo y... Y la paso genial... Este... Amigos, amigos... Bueno, Pedro, Paula son muy amigos... Compartimos muchísimas cosas... Porque aparte después tuvimos... Obra de teatro... Gira... A ellos la tele también les cambió la vida... Sí, por supuesto... Y son también una pareja... De la televisión... Ustedes también se han instalado... También como la pareja de la tele... Claro... Sí, sí... Pero creo que las dos parejas... Pudimos también mantener... Otra parte... Que es fundamental... Básicamente para ser una pareja... ¿No? Este... Los compartimos por ahí con la gente... Pero tenemos otra parte que es... Que es privada... Es privada... Pero no por querer... No, porque es privada... Ocultar, digamos... Y no porque... Hay que construir una pareja... ¿Estaban por casar o algo? ¿Es verdad? ¿Eso? Se iban a casar y eso... ¿Cómo fue? En algún momento se dice... Pensó... Más allá de lo que hacía Marcelo... No, después... Al otro año Marcelo... Cuando ellos estaban bailando... Llamó a la iglesia... Llamó a la iglesia... San Benito... Todo... ¿Y? Llamó a la fecha... Todo... ¿Y? ¿Y? ¿Y ahí quedó? Y no, pero... Que ve solo como... Ahí quedó... Después que levantaba... Todo... Todo el muerto... Todo el muerto... Claro... Llamó a la iglesia... ¿A quién garpaba toda la fiesta? No, llamó a otros lugares más... Y después de la cuenta... Yo dije... Bueno... Estamos bien así... Vamos a disfrutar... ¿Hijos? Y por ahora no vinieron... ¿Cómo va a salir... Haciendo flexiones brazos, abdominales... Ya nace recargado... Y a mí me gustaría que sea de por ti... Ese... No tiene otra alternativa... ¿Y si no se la hace? ¿Y si no se la hace? ¿Qué? ¿Hacen un gimnasio? No... Es que no le van a dar otra... Claro... No tiene... No tiene otro... Yo creo mucho en el deporte del grupo... Yo no sé si él cree mucho en el deporte... Ahora sí está Pedro... ¿Qué ha corrido para buscar tu teléfono? Pedrito... Buenas tardes... ¿Cómo estamos? Bien, bien... Ahora mejor... Ahora perfecto... Ahora perfecto... Ahora con el cable funciona mejor... Bueno... Te preguntaba hace un ratito... Que me encantaría... En este momento tan lindo... Está Tito y está Marcela con nosotros... Que los definas... Ellos que definas... Esa amistad que tienen ustedes con Paula... Muy grande... Yo la verdad que... Lo estoy viendo... Y a mí con Tito tenemos algo que... Que nos vemos así... Que cuando al otro le va bien... O esas cosas... Y nos emocionamos... Porque tenemos algún vínculo como muy fuerte... Que se ha pegado... Ya desde antes de trabajar juntos... Ya teníamos una buena amistad... Donde él me corría para pegarme... Yo trataba de... No acuerdo... De escapar y... Y después bueno... Trabajando juntos... Nos hicimos muy amigos... Casi hermanos... La verdad que estuvo unos días... Acá en Carlos Paz... Yo en... En el escenario ahí... Tanto a él como a Gustavo también... Como que los extraño mucho... Es una temporada muy buena... Que estamos haciendo... Pero bueno... A ellos los extraño... Me hizo gustado... Trabajar toda la vida con ellos... Y... La mitad va a ser para siempre... Y lo que dicen de Tito... Todo lo que puedan llegar a decir... De lo que se ve... De que buena persona... Todo se va a quedar muy corto... Porque... Es una persona que no te dejas de sorprender... Porque es... Es maravilloso... Todo lo que te entrega por ahí... Sin decirte... O sin hablarte... Siendo así como... Tímido y callado... Es un amigo que... De las cosas más lindas que me ha pasado... De esto de salir en la tele... Y ser famoso... Es la amistad... Con Tito... Porque va a quedar para toda la vida... Y nos hemos divertido mucho... Y nos vamos a seguir divirtiendo... Y... Y bueno... Y con Marcelo también... Son... Una pareja que... Que va a estar siempre en nuestras vidas con Pau... Y... Y es muy lindo... Y ojalá que bueno... Después... Que es más circunstancia... En lo laboral... Ojalá que nos vuelva a cruzar en el camino... Y volvamos a trabajar juntos... Y a... Y a reírnos como... Como hacíamos siempre... Pero la verdad que los... Los quiero muchísimo... Y es un orgullo que ellos sean mis amigos... Pedro... ¿Qué cosas les gusta a ustedes como pareja... Compartir con... Con ellos... Con Marcela y con Tito? No... Nos encanta juntarnos a comer... Tomar un vinito... La verdad que disfrutamos mucho de... De charlar... Siempre todo muy... Muy extendido... Eh... Bueno... Ellos también ahora... Tienen una... Por Olivia cada vez que vienen... Y están con ella... Tito se convierte en un dinero... Perfecto... Bien... 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 Es una cosa así tan grandota... Todo... Debe ser muy lindo también... Así que... Estamos mucho estando juntos... No... O también Olivia se puede dar cuenta... Que ahí no se jode... Claro... Se tiene que portar bien... Imagínate que yo lo agarro... Con mi panza... Todo... Y después viene Tito... Y lo conozco... Todo... 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 Pero vos Tito también te emocionas mucho... Es que es eso también de Tito... Es que es eso que tiene como... Tito te emocionas mucho... Eh... Sí... Generalmente... Cuando terminamos las dos temporadas... Y las giras... Te hacen hablar... De qué pensás de cada uno... Y la verdad... Pedro me emociona... Sí... Entonces... No puedo hablar mucho... No sé por qué... ¿Qué encontraste en Pedro? Y a Pedro yo lo conocí cuando... Venía con el Gurka a filmarlo a Ricardo... Yo decía... ¡Qué pesado es todo! Todo el día... Y sí... Y le pegábamos... Lo corríamos... Le hacíamos maldades... Y pegábamos buena onda... La verdad... Con Pedro... Después... Eh... Fui conociendo a su familia... A su hermano... A su papá... Y me senté a su mesa... Y bueno... Se fue haciendo un vínculo... Que me... Me ofrezca a su mesa... A su casa de toda la vida... Se fue haciendo un vínculo... Un poquito más cerrado... Claro... Más fuerte... Y lo considero... Un... Un buen piro... Y la verdad que... Fue una relación que se fue dando... Sola... A partir de habernos conocido ahí... En el... En el bailando... Es verdad... Pedro yo también lo conocía desde antes... Cuando él... Claro... Venía a trabajar a lo de Ricardo... Y siempre tuvimos buena onda... Pero después... Es un vínculo que solo se fue dando... Y para mí hoy es... Es indisoluble... Yo pienso en ellos... Todos los días... Ahora... Estar esta temporada alejado... Fue... Fue raro... Fue difícil... Pero estamos en contacto... Siempre... Sí... Siempre... Con Paula lo mismo... Con Paula lo mismo... Sí... Está Paula ahí... Está Paula, ¿no? Pedro... Sí... Estoy en mi... Otra área de la mansión... Diría José Párez... Es la otra área de la mansión... Ahora... Si la podés alcanzar... Te esperamos 20 minutos... Hasta que llegues al otro cuarto... Muy bien... Hola... Hola Paula... Buenas tardes... ¿Cómo estás? Muy bien... Muy bien... Acá viéndonos... Y emocionándonos... Porque es inevitable... Qué bueno... Digo... Encima... Domingo de lluvia... Carlos Paz... Bueno... Acá están sus amigos... Me encantaría que también... Así como hizo Pedro... Que cruzaras unas palabras... Con Tito... Con Marcela... Por este momento... ¿No? Que quizás en esta temporada... No han estado juntos... Pero ahora seguramente en el comienzo del año... Se van a volver a... Obvio... A integrar... A compartir... Alguna cena... Sí... Obvio... Obvio... Más allá de todo lo que hemos compartido... En lo laboral... Que fue genial... Recién veíamos ahí el tape... Y comentando... Decíamos... La verdad que se los extraña... Esta temporada... Yo no estuve río del escenario... Pero... Los extraño la tarde... Acá tomando mato... Comiendo asados... Y saliendo a comer... Y la verdad que sí... Todo lo que dijo Pepe... Los dos para mí... Bueno... Son mis amigos... Yo los adoro... Y estamos constantemente charlando... Y... Y ver lo que pasaban recién de despedida de soltero... Cuando... Tito entraba de Stripler... Y... Y hoy por hoy... Digo... Tres años después... Verlo con mi hija... En brazos... Y viendo... Todo ese cuerpito... Haciéndole morisquetas a Olivia... La verdad que... Se me derrite el alma... Porque... No sé... A mi hija, ¿no? Que... Los dos... Y verlo a Tito, tío... A Marcela, tía... Disfrutarla... Eh... Cómo... Como Olivia... Y lo mira a Tito... Porque no sabés a Olivia... Cuando le ve a Tito... Cómo se le limita la cara... Viste el tope... Y tengo fotos... De los dos mirándose... Que... Que... Es genial, ¿no? Uno... Lo que es madre... Como que... Es un padre... Que también... O sea, tío... Es... 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 Mile, ¿no? Ay, Paula... Pau... Pau... Te pido algo... Sé que... Sé que en la mansión que tienen ustedes... Carlos Paz... Hay paredes de un concreto muy resistente... Te pido que no te muevas mucho... Porque con la lluvia y todo... Estamos con un problemita de señal... A ver... Voy un poquito... Este cortado, ¿no? Estoy totalmente quieta... Parabólicos... Bueno, prácticamente... Hacé la parabólica... Hacé la parabólica... Cuando vino Tito estos días acá... A visitarnos... Que Olivia lo toca a Tito... ¿Viste? Y lo abrazaba... Y lo tocaba... Y le tocaba... Y le tocaba otra cara... ¿Viste? Claro... Sí... Es como que... Lo veo a él también, ¿no? Ver la Oli... Cuando la da al chaúco... ¿Viste? Con todo el... Con un brazo... Es triste... A mí me derrite... La verdad que... Amo verlo... Amo verlo como tío... Porque bueno... No es tío de sangre... Pero es tío del corazón... Y la verdad que a mí me encanta... Nos encanta... Bien... Recién Marcela hablaba... Con mucho cariño de ustedes... Y a mí particularmente... Me llamó la atención... Como que se extrañan, ¿no? Sí... Me llamó la atención... Que por un verano... Sí... Que no se vean... Se extrañan mucho... Sí... Sí... Porque aparte... Éramos muy unidos... Después de... De la obra de... Como que se terminaba de función... Siempre íbamos a comer... Compartíamos mucho... Mucho... Y cuando vos viajás con gente... Viste... Se gira... Es como que el vínculo... Se estrecha más todavía... Y las vivencias... Es como que te unen de por vida... ¿Vos cómo la ves a Tito con Olivia... Marcela? Hermosos los dos... Ella es la beba más linda... Deliciosa... Más linda... Que he visto... Y aparte... Es buena... Pau siempre me cuenta que es buena... Que no llorona... Bueno... Ahora... Yo estaba prestando atención a esto... Que es tan lindo... Cuando una pareja desea ser padres... Deciden... ¿No? Están buscándolo... No sé... Pau... Desde allá... Si podés tener algunas buenas vibras... O quizás algunos consejos... Algunos tips... Porque acá me parece que... Acá quieren... Tenemos dos futuros papás... Sí... No... Eso es lo que estamos esperando... Que va a ser cuando lo mande Dios... Y lo estamos esperando todos... Totalmente... Mientras tanto nos entretenemos con Oli... Sí... Si es un varoncito... Ya con seis... Va a tener varios candidatos... Olivia... Sí... Muchos... Va a tener varios... Pero este va a estar todo marcadito... Va a ser un grosso... Un nuevo tremendo... Un bronceado van a ser... ¿Viste? Escuchame... Con pelo fachero... Un calchero barro... A Pedro no le gustan nada esas cosas... No sé... No sé... Viste que se peleó con Marcelo... No sé nada... Viste que a Pedro... O no... Paula Pedro no le... Con Gustavo también... Claro... No sabés lo que están jugando... Son adolescentes... Tengo videos... De los que están los tres pegando... De arriba de un ascensor... Una vez jugando en casa... Me rompieron un cuadro... Tenés que controlar... Porque se salen... Es verdad... O sea... Son unos niños... Está claro que Pedro no tiene chance... ¿No? No... No... Pedro empieza a correr... Y como es rápido... No lo agarra... Es rápido Pedro... Hemos estado... No sé... Una hora en un hotel... En la gira que hemos hecho... Con Viajes de Locura... Y la gente... Los huépedes han quejado... Porque corriamos por los asesores... Es verdad... Nosotros obviamente... Éramos peleadas de Pedro... Marcela a favor de Pedro... Todo en contra de Tito... Se han llamado para... De recepción... Diciendo por favor... Por favor... Están quejando... Yo juego con ellos... Al mismo nivel de ellos... Este grande... Pero Paula... Aparte esa amistad... Que se hizo... A través del trabajo... Pero obviamente que... Se mantiene en el tiempo... Tienen ganas de hacer cosas juntos... Se planean cosas juntas... Para que lo que viene... ¿Cómo es la idea? Y siempre... En las comunidades... Asados... Eh... Ya... No... 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 Empezamos... Me parece... Para que... Me parece que se acercó Pedro... Ahí a vos... Otra vez estamos... Pedro... Chicos... Gordo salí... La interferencia... Gordo salí... Es verdad... Ahora no hace interferencia... Ahora serio... No sé... Una cuestión técnica que no... A ver... Ahora Pau... A ver... Ahí se escucha bien... Perfecto... Cada vez que lo sacás... De verdad... Ande perfecto... Por eso... Ya lo he hecho del cuarto... Y ahí me quedo... Y de trabajo... Digo... ¿De trabajo también tienen ganas de hacer cosas juntos de vuelta? Obvio... Obvio... La verdad que sí... Todo el tiempo... Es como que... Nos divertimos mucho... Y... Digo... Constantemente estamos diciendo... Que... 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 Como se extraña... O... O veo yo los videos de Marcelo con... Con Tito... Y la verdad que yo nunca me divertí tanto... Como... Cuando hacían esas cosas... Esas previas... La verdad que era muy... Pero muy divertido... Y trabajar con ellos siempre fue... Es lindo... Más allá de que... La pasamos bien... Eh... Tito es muy gracioso... Arriba del escenario... Muy gracioso... La gente... Vos no sabés lo que es... Es tremendo como lo ovacionan... Siempre ha sido en el grupo... El más aplaudido... Y el más ovacionado por la gente... Eh... Y ojalá que el día de mañana... Podamos hacer algo... Algo juntos... Porque es un placer... Y... Bueno nada... Son nuestros amigos... Y... Y los adoramos... Obvio... Che, que gran momento... La verdad que me... Eh... El denominador común que tienen los cuatro... Es que la gente los quiere muchísimo... Eso... En eso... Se... Se igualan los cuatro, ¿no? Sí... Yo... Aparte creo que... No hay ese egoísmo... O competencia, ¿no? Que pueden... No sé... No sé... Entre otras personas... O artistas... Además... Pedro es muy generoso... A la hora de laburar... Siempre está pensando... Algo para hacer... Y... Y Paula... También... Enorme... Gracias por el tiempito... Gracias... De prestarse esta comunicación... Para este hermoso momento... Que estamos compartiendo acá en vivo a la tarde... Muchas gracias... A ustedes chicos... Un beso gigante a todos... Y los esperamos pronto en el piso... Con Olivia... Acá... Con Olivia... Dale... Vamos a ir... Decirle a Pedro que se aleje por la interferencia... Un beso enorme... Chao... Chao...